Gotuso, pero vamos a hablar ahora de economía sobre ese asunto y nuestro invitado es el gerente general del Instituto Peruano de Economía y economista él también, por supuesto, Diego Macera. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Hola, Mario. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti, como siempre, por atendernos, Diego. Diego, bueno, ¿qué piensas efectivamente de esta fase 3 y medio que está por empezar en octubre? Te traslado lo mismo que le preguntaba al doctor Gotuso, pero desde la perspectiva económica. ¿Te parece a ti que las actividades incluidas son las adecuadas? ¿Piensas tú que tendría que haber alguna más, que no incrementaría el riesgo, inverosímilmente alguna menos? No, la verdad que sin ser epidemiólogo, me parece que las restricciones que han quedado pendientes son razonables y son las que se mantienen también en otros países. No, bares, discotecas, cines, de repente, eventos que congreguen mucho público, tipo estadio, tipo teatro. No, esas son actividades que están restringidas en muchos países por obvios motivos. Sí. Me parece razonable que se mantengan aquí también. Ahora, el tema es que aquí sí nos demoramos mucho en permitir las otras. La fase 1 empezó tarde y la fase 2 y 3 también. Me parece correcto lo que estaba mencionando hace un ratito, desde la fase 3 y media. La verdad que nunca hubo, nunca se esperaba que hubiera una fase 4 propiamente dicha en la que pudiera entrar todo de golpe. Lo razonable era un poco esto, que se escogieran algunas actividades y más bien incluso dentro de esas actividades se puedan poner algunas restricciones adicionales, como por ejemplo decir, no, ya permitimos los restaurantes, pero al 40% y ahora al 50%. Sí. Dentro de eso creo que nos hemos movido en la misma dirección, hacia donde se ha movido el resto de países con restricciones similares, solo que nosotros lo hemos dicho bastante más tarde. Y el peso económico de aquello que se va a permitir o cuya participación va a ser incrementada a partir de octubre, ¿es relevante? Es decir, bueno, parte de los vuelos internacionales todavía dentro del ámbito de Latinoamérica, un poco más los restaurantes van a tener un poco más de aforo. Sí, la verdad es que es limitado todavía, mucho de lo que se mantiene en restricción, es lo más importante. Igual, aunque no jalara mucho en PBI, sí jalaba bastante en empleo, y hoy día lo que está quedando pendiente ya no es tanto quizá la parte de oferta, o sea, el cálculo con la fase 3 era que ya tenías, entre comillas, permitido el 96% del PBI para que camine. Con lo cual uno de repente podría decir, bueno, entonces deberíamos estar cayendo mensualmente solamente 4%, pero la verdad es que ahora el problema ya no es tanto de oferta, sino empieza a ser un problema más de demanda. Claro, ya no hay disposición de dinero para gastar en eso. Claro, una cosa es que a ti te permita trabajar, la otra cosa es que tengas clientes que te compran, primero porque de repente sus ingresos se han resentido por el mercado de empleo, y segundo porque de repente los ingresos no se han resentido, pero por precaución, por incertidumbre, prefieren no tener tanta disposición de consumo. Además, los negocios no es que pararon un día y se echaron a andar dos meses después, tal como estaban el día que dejaron de operar. También hay un problema. Hay algunos que en el camino sencillamente ya no pudieron aguantar más y dejaron de existir, ¿no? Sí, y esto fue mucho, yo creo que vamos a arrastrar todavía por un buen rato el golpe del segundo trimestre. No, el segundo trimestre del Perú, recordemos, ha sido de las caídas más grandes del mundo, y eso dos o tres meses consecutivos tan fuertes, en realidad no es un tema de uno más uno igual dos. Acá cada mes adicional te cuesta muchísimo más que el anterior no operar. O sea, ya hacia julio nos hemos, si quieres, normalizado con parte de la Alianza del Pacífico, en julio la caída del PBI fue de 12%, más o menos fue lo mismo en Chile, más o menos fue lo mismo en Colombia, México y Brasil, los dos grandes de la región, sí tuvieron números positivos, pero el punto es que ya ahorita estamos quizá en un golpe parecido a lo que están sufriendo el resto de la región. El tema es que lo que pasó en marzo, abril, mayo y junio, que dejó a muchas empresas que al principio podía ser un problema de liquidez, porque no tenías la caja suficiente para en ese momento pagar el alquiler, para en ese momento pagar los trabajadores, pero poco a poco ya empieza a convertirse en un problema de insolvencia, y eso no se resuelve con un crédito, y yo creo que hay que estar también muy atento a cuáles van a ser los indicadores de repago a partir de las reprogramaciones que se han planteado en los últimos meses, nuestras reprogramaciones voluntarias en bancos y cajas, y también una vez que culmine el periodo de gracia de reactiva. Sí. ¿Qué pasa con las actividades que no se reanudan o que continúan sin reanudarse? ¿Qué porción de ellas piensas tú ya cuando les den el permiso de volver a la actividad sencillamente no van a tener ya los músculos para hacerlo? Mira, un tema es este de los músculos, y va a depender mucho de cuánto, si quieres cuánta pólvora quemaste en los primeros meses, de repente hay algunas empresas que pensaban, bueno, ya regresamos en un mes, ya regresamos en dos meses, mantenemos el pago del alquiler, mantengo a todos mis trabajadores igualitos por todos los meses, me mantengo al día con todo porque ya empiezo y empiezo, y claro, para un negocio que hizo ese esfuerzo por muchísimos meses y de ahí le dices, oye, esto de acá todavía parece que va a durar seis meses más, ya es de repente poco probable que arranque de nuevo. Pero de nuevo, mucho de esto yo creo que va a depender también de la parte de demanda. De demanda, claro. Si no son esos, serán otros los que ofrejan el servicio, así que existe la demanda, dices tú. Por supuesto, yo te puedo decir, ya, ok, opera a bar, opera el restaurante, opera el vuelo internacional, pero muy difícil, la demanda por esos servicios no va a ser la misma que la que teníamos el año pasado. Y esa es una parte de la ecuación que quizás no todos los empresarios en marzo o abril tenían tan clara, porque nadie la tenía tan clara que iba a durar tanto tiempo eso. Y además, es de suponer, o la lógica sugiere, que impedida una actividad, quienes la desarrollen busquen en el tiempo hacer alguna cosa distinta, porque no se van a quedar de brazos cruzados. Y cuando se abre esa actividad de nuevo, ellos ya están en este otro asunto al que le habían dedicado su tiempo y su nuevo esfuerzo. ¿Eso se ha rastreado, se ha detectado también económicamente? ¿El cambio de giro, digamos? Todavía estamos temprano para ver muchos cambios de giro, de negocio. Hay algunos que ya se ven, ¿no? Son unos restaurantes que de pronto se convierten en almacén o bodega, alojamientos, hoteles, que también tienen que buscar otra manera de darle la vuelta a esto. Lo que yo creo acá es que la política pública tiene que permitir, y en algunos casos incluso incentivar esas desinversiones o estos cambios de giro de negocio, antes que insistir en empresas, sectores, rubros, que de repente no van a poder ser reactivados en los siguientes varios meses, ¿no? Y que meter más plata acá, meter más esfuerzo acá a través de subsidios o como quieras verlo, es no solamente perder el tiempo del empresario, la plata del Estado, sino también los esfuerzos de los trabajadores. Bien, quería, ya que estábamos en esta entrevista, mencionarte un asunto distinto al de la reactivación y las fases y las actividades económicas. Quería comentar contigo la decisión del Tribunal Constitucional a propósito del problema tributario que conocemos y la decisión de que no prescribieran las deudas tributarias de determinadas empresas. Hay quienes dicen que eso, por tener, digamos, un efecto retroactivo, va a restar estímulos a la inversión y a que venga, digamos, sobre todo inversión extranjera, por la sensación de que las reglas de juego pueden cambiar en el país en cualquier momento. ¿Ustedes en el IPE tienen esa impresión? Creo que hay una percepción general de incertidumbre sobre el sistema tributario. Hubo un cambio grande hace relativamente poco con la norma antielusiva. Ese fue un primer tema a tomar en cuenta. Y en general, cuando ya se habla de controversias tributarias, parte de lo que tenemos que abordar como país muy en serio es que estos procesos no pueden tomar 10, 15 años. Eso agrega, primero, un costo muy grande en intereses. Y además, lo que tiene no termina siendo beneficioso para nadie. La SUNAT no le conviene a las empresas, tampoco les conviene, al Estado tampoco les conviene. Lo que termina pasando es que es un proceso carísimo, engorroso, que te agrega mucha incertidumbre y que, como dices, puede restar significativamente la competitividad del país a partir de la impredictibilidad tributaria que le imprime. Sí. Leía en tu último artículo, me parece, una reflexión acerca de cuándo vamos a regresar al punto en el que estábamos cuando empezó toda esta pandemia. Tú decías, eso va a ocurrir. Lo que no sabemos es si se va a ocurrir en dos años, en tres años o en diez. ¿Qué te parece lo más verosímil a ti? ¿Que estemos más cerca a dos o a diez? En el IPE tenemos hoy día la estimación, es sumamente incierto, pero la estimación que tenemos hoy está hacia mediados del 2022 para regresar a una producción PBI parecida a las finales del 2019 y el PBI per cápita, sí, un poco más allá, digamos, para regresar a un nivel, si quieres, de consumo promedio por persona. Ahora, esto, en el cortísimo plazo, va a depender de cómo vaya el comportamiento del virus. Sí. Si hay segunda ola, si no, cómo va, cómo evoluciona la cuarentena, cómo avanzamos con esta, entre comillas, fase cuatro, eso depende mucho del virus. En el mediano plazo, o sea, ya pensando 2021, 2022, depende de eso, pero también depende de cuál haya sido la efectividad de las políticas económicas que estamos implementando hoy día y también del riesgo político. Eso es lo que te iba a preguntar. El riesgo político con unas elecciones de por medio es un ingrediente fundamental. Por supuesto. Uno empieza a tomar esto muchísimo más en cuenta, digamos, hacia febrero, marzo del año de elecciones, pero este año, con toda la convulsión política anterior, probablemente la tensión empiece un poco antes. Va a depender también, por supuesto, de cuáles sean los candidatos que se perfilen en las encuestas en los primeros lugares como para pasar a segunda vuelta. Y ojalá, una vez transcurrido esto y pasada la segunda vuelta de junio, volvamos a un escenario de pseudonormalidad y lleguemos a una producción parecida, decías, del 2019, lleguemos hacia mediados del 2022. Muy bien. Ojalá, efectivamente. Muchas gracias, Diego Macero, gerente general del Instituto Perú. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Buenas entrevistas. Buenas noches. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos en un instante. ¡Gracias!